¿Qué es el presidente de la República Dominicana? Yo nunca he aspirado a nada, o sea, yo nunca he sido, bueno, no fui ni diputado federal, ni plurinominal, ni local, ni, ¿me explico? Ni regidor, o sea, nunca he ambicionado un puesto público, estoy ahí porque me invitó el presidente, yo le manifesté en un principio que yo no quería trabajar, pues yo tengo aquí mi negocio, vivo bien, tranquilamente, es suficiente. O sea, descartado de la lista, descartado, para que no la estén volviendo. Sí, claro, yo se lo digo a todo mundo, todo mundo lo sabe, a todo mundo se lo he dicho, que yo no tengo ningún interés, ni quiero, o sea, ser gobernador. ¿La percepción qué se siente? Bueno, desde mi punto de vista es que lo metieron así como a la lista para quitarle golpes a la actual presidenta de nuestra elección, ¿no? Puede ser, puede ser, este, pero no, no, no tengo, y no quiero pues tampoco que me empiecen a golpecar, porque pues, este, no, no, sin de vela ni de vela vayan a empezar a, 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 ya ve cómo es esto, ¿no? Entonces, no, sinceramente, se lo juro por mi madre y por mi padre que ya fallecieron, que no tengo ningún interés y no quiero ser gobernador.